Los casos de corrupción, lamentablemente, son parte de nuestra realidad. Pero eso no quiere decir que debamos dejarlos pasar. Por eso, acá te van tres curiosidades sobre casos de corrupción que sacudieron al país. Primera curiosidad, el caso ICE Alcatel. El 15 de octubre de 2004, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue detenido en el aeropuerto apenas tocó suelo nacional. Esto tras ser acusado de un mal manejo de miles de dólares para la empresa Alcatel. El expresidente José María Figueres Olsen también se vio involucrado. Pero ambos salieron absueltos sin cargos. Segunda curiosidad, ya que hablamos de Figueres Olsen, en 1994, bajo su gobierno, se declaró en quiebra el banco más antiguo del país. El banco anglo-costalicense. En el que tres exfuncionarios fueron enjuiciados por anomalías en las decisiones que provocaron el cierre. Y tercera curiosidad, en 2001, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de forma rápida para comprar un montón de equipo médico que la caja realmente no necesitaba. Con el fin de beneficiar a una empresa en específico y pagar pequeños sobornos a algunos políticos por el trámite del negocio. En Costa Rica, a esto se le conoció como Caja Fichel. En el nuevo programa de 15 UCR, Platos Rotos, abordaremos estos casos de corrupción, sus investigaciones detrás e información más detallada sobre sus impactos en nuestra sociedad. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q Curiosidades. Gracias por ver el video.